La cruenta guerra de cárteles por el control del estado de Michoacán continúa su curso, aunque el gobierno de ese estado señale lo contrario. La mañana de este martes se registró un enfrentamiento entre dos organizaciones delincuenciales antagónicas en el municipio de Tumbiscatío, lo cual dejó como saldo un camión tipo monstruo calcinado, y dos masculinos fallecidos. Al lugar se movilizó la policía municipal, la marina y el ejército mexicano, los cuales encontraron en las inmediaciones del centro de aprendizaje comunitario el camión monstruo totalmente calcinado con impactos de bala. Al revisar el vehículo observaron que al interior del automotor estaban los restos carbonizados de una persona, mientras que a unos metros del lado derecho de la unidad incendiada, fue localizado el cadáver de otro hombre. Previamente la noche de este pasado domingo, también se registró otro fuerte enfrentamiento en la población de las cruces. En los hechos falleció un repartidor de basura que se quedó atrapado en el fuego cruzado. Aplausos Gracias por ver el video. 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 Gracias.